MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS Gracias, les damos esta mañana porque podemos comenzar este tema, esta reunión a distancia, estando en casa. Así es que tengan todos muy buenos días o un buen día. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición. Que esta palabra que Dios puso en mi corazón nos haga reflexionar, hacer cambios, mejorar la vida. Porque creo que ese es el objetivo de la palabra del Señor y de acercarnos a Dios. Han sido días difíciles quizá para algunos, para otros, de una u otra manera independientemente de la situación que estamos viviendo. Y este mensaje nació a raíz de un pensamiento que tuve cuando estaba orando. Y personalmente creo que fue Dios el que lo puso en mi corazón. Y estaba orando, creo que fue lunes, algo así. Y el pensamiento que vino a mi corazón fue, si tenía un plan para comenzar de nuevo la etapa que tengo por delante. O sea, si de alguna manera estoy haciendo un plan para volver a una vida normal, digámoslo así. Porque podríamos pensar de normal que realmente sería lo normal. Y entonces le hice una pregunta a mi esposa y le dije, ¿Tú crees que tienes un plan para regresar de nuevo a la vida diaria, a toda esa situación, a toda esa vida que tenemos alrededor? Debido a que en un momento tuvimos que parar de una u otra manera y fuimos aislados. Y pareciera que ahora está regresando el tiempo de volver. Y por eso le puse a este tema comenzar de nuevo. Si nosotros tuviéramos que hacernos esa pregunta, ¿Qué plan tengo para regresar a la vida de nuevo? Para regresar a ese desarrollo de vida normal, pudiéramos llamarle. ¿Qué nosotros tendríamos en mente? Y esto, como le digo, me hizo reflexionar en si realmente estoy evaluando la vida que tenía antes de que fuera aislado, de que fuera frenado, de que en un momento pudiéramos haber detenido la vida, por decirlo así. ¿Qué yo aprendí durante todo este tiempo? Si de pronto fuimos aislados de la vida que normalmente estábamos acostumbrados a tener y que de pronto cambió todo, ¿Qué es lo que yo ahora tengo para volver a salir adelante? Recuérdese que ya algunos lugares fueron autorizados para volver a abrir, para volver a empezar. Y después de, calculé, yo creo que tenemos como unas siete semanas, según más o menos algunas cuentas, estábamos pensando que estamos por entrar a la octava semana de esta situación. Siete semanas en las que fuimos aislados y dejamos de hacer las actividades que normalmente hacíamos. ¿Qué nosotros pudimos haber aprendido en estas siete semanas? ¿O simplemente pasamos las siete semanas extrañando lo que hacíamos? ¿O tal vez algunas veces renegando, qué sé yo, por las pérdidas que se estaban sucediendo alrededor, como una pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de negocios, muchas situaciones reales, pero que realmente meditamos sobre todo eso. Creo que de una u otra manera todos teníamos planes que en un momento tuvimos que interrumpir. Mi esposa y yo, este mes de mayo, cumplimos 40 años de habernos casado y han sido 40 años en los que hemos vivido muchas experiencias. Hemos tenido una serie de situaciones que hemos ido aprendiendo a resolver y aprendiendo a comenzar después de cada etapa que vivimos. Pienso que en estos tiempos no es fácil llegar a 40 años. Estamos muy contentos por eso. Y entonces habíamos decidido hacer un viaje para celebrar estos 40 años y tomarnos un tiempo para compartir los dos, para platicar, en fin, para estar ahí un tiempo. En primer lugar, agradeciéndole a Dios por estos 40 años de matrimonio. Hemos podido ver a nuestros hijos crecer. Los hemos visto casarse y a los tres están casados. Dos de ellos ya nos dieron cuatro nietas. Tenemos cuatro nietecitas. Así es que estamos contentos y debido a esto, pues, pensamos que podíamos hacer ese viaje. Pero de pronto sucedió todo esto. Entonces tuvimos que pensar en cancelar. Como creo que muchos, de una u otra manera, tuvieron que cancelar algunos proyectos. Pero, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Porque quiero hacer una referencia de mi vida. Creo yo que cuando nosotros podemos dar un ejemplo, un testimonio, una experiencia que quizá puede ayudar a otros, debemos hacerlo. Si es que, entonces, nos retiramos prácticamente. Hace algún tiempo atrás, mi esposa dijo que ya había terminado su tiempo de cocinar, así es que se iba a retirar de la cocina. Y decidió que cocinaría algunos días, nada más. Porque ya era tiempo de hacerlo y yo estuve de acuerdo con ella. Así es que dejó la cocina a un lado. Y en esta situación tuvimos que regresar a la cocina de nuevo todos los días. Porque todos los lugares donde normalmente comprábamos algo, pues, se cerraron. Y a raíz de todo esto comenzamos a descubrir ciertas cosas que nosotros implantamos por necesidad en una etapa, pero que ya no son necesarias ahora. ¿Como cuál? Por ejemplo. Inclusive nosotros la aconsejamos a muchos matrimonios. Tomamos la decisión de tener pláticas semanales en un restaurante, en un café, irnos a tomar un cafecito para poder platicar. Esto lo hicimos a razón de que a veces las cosas se ponían tan difíciles en la plática. Creo que no sabíamos platicar en casa. Teníamos que aprender nuestros temperamentos un poquito alterados. Mi esposa es de carácter fuerte, yo también un poquito. Así es que a veces nos era difícil controlar la situación para platicar, para exponer nuestras situaciones, nuestros problemas, las inconformidades. Bueno, todo lo que usted ya sabe que sucede en un matrimonio. Entonces, decidimos que lo mejor era tener pláticas en un restaurante. Entonces, implantamos ese estilo de vida y decidimos que por lo menos tres veces por semana nosotros necesitábamos salir y platicar de nosotros. Lo implantamos, pasaron los años y nunca nos dimos cuenta si nosotros realmente superamos eso o no. Quedó como una forma de vida. Así es que lo empezamos a hacer. En estos últimos años empezamos a disminuir las veces. Creo que íbamos unas dos, después una. De repente dejamos algún tiempo de ir. Y nos dimos cuenta que el no ir y el no platicar nos estaba trayendo algunos problemas. Así es que según nosotros, nosotros deberíamos volver a salir esos días de casa para poder platicar de nosotros. Pero curiosamente en esta situación que se presentó, pues todos los lugares prácticamente se cerraron y tuvimos que hacer esta práctica en casa. Ella volvió de lleno a la cocina al 100 y de hecho comenzamos a tener esa relación en casa y esas pláticas. De pronto nos dimos cuenta que ya habíamos aprendido a controlar el temperamento porque no podemos decir que no hay discusiones. Nosotros todavía discutimos como toda pareja. En un momento nos molestamos, nos enojamos. Pero tenemos el control de nuestro temperamento. Ya no llegamos hasta donde antes llegábamos que era necesario ir a un lugar público para poder controlarnos. Ahora no. Ahora podemos platicar en casa. Y esa fue una de las cosas que nos dimos cuenta en cuanto a que ya deberíamos hacer un cambio. Pero creo que si esto no se hubiera presentado, nosotros consideraríamos siempre tener pláticas fuera de casa. Y seguiríamos aconsejando a los matrimonios que lo hagan porque estar en un lugar público es más adecuado debido a los temperamentos, a las alteraciones que se puedan suceder a través de una conversación para solucionar problemas. Y entonces cosas como estas empezamos a descubrir y algo que yo enseñé hace algunos días atrás, no recuerdo si fue un domingo, si fue un miércoles, hablé sobre la importancia de pasar de una relación a tener una comunión con Dios. Y cuando nosotros aprendemos que tener una relación no es suficiente, que tenemos que pasar a tener una comunión, nosotros empezamos a tener un crecimiento personal para poder ser parte uno del otro. Y entonces es que esa oportunidad, yo puse como ejemplo el matrimonio. Una cosa es que los cónyuges tengamos una relación y otra cosa es que aprendamos a tener una comunión. Y entonces esta semana también estábamos platicando con mi esposa que estamos aprendiendo a hacer cosas juntos, cosas que ya no hacíamos o que quizás las hacíamos y las hacíamos de una manera diferente. Usted sabe que muchos matrimonios toman la decisión de hacer ciertas cosas en casa porque los dos trabajan. O sea, más que tener una vida de comunión, tenemos una vida de compromiso. Porque si el hombre trabaja y la mujer trabaja, entonces los dos tenemos que de alguna manera encargarnos también de la casa. También todos tenemos que lavar platos, todos tenemos que limpiar, todos tenemos que hacer los quehaceres de la casa porque los dos salimos a trabajar. Entonces implantamos ese tipo de cosas a nivel de compromiso, a nivel de responsabilidad, pero no realmente aprendemos a vivir en una comunión, en una unidad, en ser parte uno del otro para disfrutar lo que hacemos y hacerlo juntos. Pero pensando en este principio y en este mejorar nuestra relación, pasando de relación a comunión, nos dimos cuenta que estamos empezando a ser parte uno del otro. Imagínense, estamos hablando de 40 años de matrimonio. Por eso si usted va por el quinto, décimo, por el quince, no se desespere, las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar. A veces queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero todo es un proceso en la vida. Entonces nos estamos dando cuenta que después de 40 años hemos trabajado con algunas áreas están mejores. No lo hemos logrado todo porque tenemos que seguir adelante, pero sí estamos mejorando algunas. El día de ayer yo le pregunté, yo estaba trabajando un ratito en la oficina y le pregunté a mi esposa, la llamé, le dije que iba a llegar más o menos en una media hora, una hora, y entonces que íbamos a comer, tal vez alguna pregunta normal. Ella me dijo, no, estoy esperando que vengas para que juntos hagamos lo que vamos a comer. Entonces, bueno, está bien, ya llego y llegué, empezamos a platicar, llegué a la cocina, me dijo qué tenía que hacer y empezamos a trabajar los dos juntos ahí en la cocina, prepara las cosas. Y entonces ella me comentó que lo hizo intencionalmente, me dijo, yo creo que necesitas involucrarte más en las cosas que yo hago, en la vida que yo tengo. Y ese es precisamente el punto, o sea, cuando nosotros pasamos de tener una relación a tener una comunión, porque una relación se puede llevar cuando uno quiere, cuando uno puede, cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene ganas, pero una comunión no, porque eso tiene que ver con ser parte uno del otro y no está si tengo ganas, si puedo, si tengo tiempo, sino tenemos que hacerlo porque somos uno solo, somos una sola persona y debemos de alguna manera compartir todo lo que podamos. Van a haber algunas cosas que no vamos a poder hacerlas, como me decía ella, si yo sé que tienes una reunión y vienes rápido a comer del trabajo y luego sales a esa reunión, no voy a estar esperando que tú te pongas conmigo a hacer las cosas de la comida, yo voy a tenerla lista, pero mientras podamos compartirlo, yo creo que podemos hacerlo. Si es que entendimos que estamos también creciendo, no solo en la forma en la que podemos platicar, conversar, que ya aprendimos a manejar un poco nuestros temperamentos, sino que también estamos aprendiendo y estamos creciendo en ser uno. Después de 40 años, sí, después de 40 años, seguimos aprendiendo a ser uno en la vida. Y creo que ser uno en la vida es importante porque entonces participamos de la vida del otro, aprendemos a sentir lo que el otro siente, aprendemos a pensar como el otro piensa o por lo menos a conocer su manera de pensar, su manera de sentir, para poder involucrarnos y lograr llenar más necesidades que las que hasta el día de hoy hemos hecho. Así es que en la vida creo que nosotros podemos aprender a hacer muchas cosas. Y como decía esta mañana, nos fue interrumpido un proyecto que teníamos nosotros como parte de nuestro aniversario, viajar, pero de pronto nos quedamos en casa, pero eso nos dio un mayor crecimiento. Yo pienso que habernos quedado realmente en casa, haber tenido que implantar un estilo de vida de pronto para poder salir de esta situación, nos dio a conocer muchas cosas que nosotros hemos superado y hemos crecido y que de aquí en adelante podemos disfrutar. Como ya no es necesario tener que salir tres veces por semana a un lugar público, ya aprendimos a hacerlo en casa. Y luego si estamos teniendo esa relación que nos está llevando a una comunión, pues ya podemos compartir también lo que hacemos de diferente manera, con una manera de pensar diferente, que es lo que yo creo que Dios quiere lograr en nosotros. Tanto en la relación y comunión con Él, como en la relación y comunión en las familias, porque cuando ya hablamos de familia ya no estamos hablando únicamente de cónyuges, sino estamos hablando también de padres e hijos. Muchas veces los padres estamos tan alejados de la casa debido a tanta actividad alrededor que no nos damos cuenta cómo nuestros hijos piensan, cómo nuestros hijos sienten, cómo nuestros hijos se sienten alrededor de nosotros o en medio de nosotros. Porque una de las cosas que mi esposa decía, yo creo que yo me siento sola, pero ya me acostumbré a estar sola. Y esa no es una solución. Y creo que es algo que hay que resolver. Y entonces, porque ahí es donde también inician problemas matrimoniales. Pero igual es con los hijos. A veces los padres no nos acercamos a los hijos porque el tiempo no es suficiente, no compartimos con ellos sus tareas, sus trabajos, sus éxitos, sus logros, en fin, lo que están haciendo. Como que lo estamos haciendo de alguna manera superficial y no llegamos a esa intimidad que necesitamos tener. Así es que esta mañana, debido a que muchas situaciones nos fueron interrumpidas, proyectos, qué sé yo, vacaciones, alguien estaba a punto de casarse, tuvo que suspender la boda porque no se podía hacer ya como lo habían pensado. Quizá alguien estaba a punto de divorciarse, tampoco lo pudo hacer. Alguien estaba, ¿qué? A punto de viajar, suspendió el viaje. Bueno, tantas cosas. Yo no sé qué fue lo que tuvo que suspender, qué fue lo que tuvo que parar. Tal vez la compra de una casa, la compra de un carro nuevo. No sé qué proyecto tendría antes que esta situación de la pandemia comenzara. Pero de alguna manera hubo un freno, hubo un parar, hubo un detenerse. Y hoy tenemos que comenzar de nuevo. La pregunta aquí es, ¿qué plan tengo para comenzar de nuevo? De eso se trata el tema esta mañana. ¿Qué plan yo tengo para comenzar? ¿Qué evaluaciones he hecho de la vida que he tenido antes de este parar, digámoslo así? ¿Cuál era mi estilo de vida? ¿Y cuál es el estilo de vida que voy a implantar de aquí en adelante? Porque yo sé que dependemos del gobierno en cuanto a las autoridades que tenemos alrededor inmediatas de las decisiones que hagan, de empezar a salir, de empezar a participar de eventos, de ir a restaurantes, qué sé yo, tantas cosas que pueden ya ser autorizadas y otras que todavía no. Pero lo más importante es, ¿qué decisiones vamos a tomar usted y yo independientemente de la gente a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros vamos a tomar este nuevo comienzo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a implantar y qué nosotros vamos a quitar después de las evaluaciones que habremos hecho, si es que las hemos hecho durante estas siete semanas que hemos estado aislados? Si me equivoco, en las semanas, pues es probable, ¿verdad? Pero el punto aquí es que más o menos hay un average ahí, un promedio de siete semanas de aislamiento. Porque si usted solo pasó las siete semanas aislado, renegando, aguantándose, ya no mirando las horas de salir, creo que va a salir a la misma vida que tenía antes. Escuché un plan de una señora, creo yo, que está como en los 75, 80 años, por ahí. Y de pronto ella estaba llena de actividades, compromisos, reuniones, eventos, y tenía una vida muy agitada, estamos hablando, creo que los 75 años, por ahí, pero era su estilo de vida. Entonces, alguien le preguntó que cómo está su vida después de toda esta situación y dice, creo que entendí que no necesito estar en tantos eventos, no necesito hacer tantas cosas, no necesito agitar mi vida tanto para poder yo sentirme bien en la vida. Dice, aprendí a que estando sola, reflexionar, tener una vida tranquila, dedicarme más a mí, ha hecho una diferencia en mi estilo de vida. Estamos hablando de una persona entre los 75 más o menos de edad que está reflexionando en cuanto todavía puede tener una vida mejor y que hay muchas cosas que no necesariamente tiene que volver a hacer después de este cambio o después de esta situación de haberse aislado y haber tenido la oportunidad de evaluar la vida que estaba teniendo. Entonces, yo creo que de todo lo que hemos vivido podemos sacar buenas lecciones porque de eso se trata la vida. La vida se trata de que cada experiencia nos deje un estilo de vida diferente. Algo mejor que hacer, cómo mejorar la vida, cómo pensar, cómo aprender a pensar en todo lo que realizamos. Soy de un hombre que evalúa su vida cada hora. Imagínese evaluar una vida cada hora, si realmente esa hora fue productiva o no y hacer cambios. Yo no estoy en ese nivel que diera yo por poder evaluar cada hora de mi vida, creo que ni todavía estoy en el nivel de evaluar cada día. Tal vez estaré que en el de evaluar cada mes, cada semana para poder mejorar lo que viene. Entonces, pensando en esta pregunta, porque de alguna manera no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos ¿qué le diré yo? a la deriva, expuestos a lo que la vida nos traiga, a lo que alguien pueda hacer por nosotros, sino tenemos que tomar decisiones para seguir adelante. Yo creo que muchas cosas fueron frustradas en un momento determinado porque estoy consciente de que hubo pérdidas de trabajo, situaciones difíciles, frustraciones por que en un momento algo fracasó, he oído que están cerrando negocios, he oído que están teniendo problemas financieros, muchas personas, estamos ayudando gente inclusive, pero el punto aquí es que decisiones vamos a tomar en nuestra vida personal y entonces meditando en eso yo encontré algunos pasajes que pueden ayudarnos esta mañana porque no habrá nada que nos pueda ayudar sino la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Dónde nosotros estamos parados? ¿Qué es lo que nosotros debemos cambiar a dónde nosotros realmente queremos llegar? Y entonces encontré un pasaje en Isaías 42 del versículo 5 en adelante que dice lo siguiente Así dice Dios el Señor el que creó y desplegó los cielos el que expandió la tierra y todo lo que ella produce el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven o sea, aquí está hablando realmente el que creó todo Dios por eso hay una observación de todo lo que Él es en el momento de saber quién está hablando entonces dice yo el Señor te he llamado en justicia te he tomado de la mano yo te formé yo te constituí como pacto para el pueblo como luz para las naciones para abrir los ojos de los ciegos para librar librar de la cárcel a los presos del calabozo a los que habitan en tinieblas cuando yo leí este pasaje entendí que en primer lugar Dios quiere Dios quiere que yo tenga conciencia clara de quién es Él quién es mi padre quién es ese Dios del que yo hablo quién es ese Dios con el que yo cuento y quién es ese Dios que me habrá de librar en los momentos más difíciles de mi vida quién es ese Dios que dio a su único hijo por su amor y que me dio la oportunidad de acercarme a Él por gracia no por obras no por lo que yo hago por lo que yo merezca sino por esa gracia por su amor de acercarme a Él y poder contar con Él como padre y Él verme como un hijo ese Dios tan grande tan grande que creó los cielos y la tierra todo lo que hay en ella que sostiene dice aquí su palabra aquel que habita en ella ese es mi padre ese es nuestro Dios ese es el Dios en el que usted y yo debemos aprender a creer y ver porque necesitamos pasar de una relación a una comunión con Él no es suficiente tener una relación con Dios tenemos que aprender a tener una comunión para ser uno solo con Él porque su palabra dice que Él está con nosotros y está en nosotros así es que tenemos que animarnos esta mañana porque independientemente de lo que haya parado de lo que haya fracasado de las situaciones que estemos viviendo los mejores días de nuestra vida están por delante y dependen de cada decisión que nosotros hagamos depende de cuánto nosotros hayamos aprendido de cuánto nosotros hayamos evaluado Dios quiere que yo tenga el año 41 de matrimonio maravilloso mejor que los 40 que tuve atrás pero si yo no hago una evaluación de los años que he vivido de las experiencias que he ganado para hacer un proyecto de vida mejor con los cambios que debo implantar yo no voy a ver ese año maravilloso la mayoría de personas creemos que Dios va a hacer todo pero Dios va a hacer lo que a él le corresponde y nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde por eso es que esta mañana yo quiero animar tu corazón primeramente reconociendo ese Dios tan grande que tenemos que siendo un Dios tan grande creador del cielo de la tierra de todo lo que hay en ella puede tener la capacidad de acercarse a ti como tu padre y hablarte al oído y comenzar a generar un plan nuevo porque dice su palabra que después de haber evidenciado quien es él él dice aquí entonces en su palabra dice yo te formé te constituí como un pacto para el pueblo como luz para las naciones lo que Dios está diciendo es que él sabe de que material estamos hechos y hasta donde somos capaces de llegar y si nosotros creemos que él nos formó que él tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros empezaremos a ver la vida diferente no estaremos sentados viendo lo que está ocurriendo sino quizá estemos sentados pero viendo qué vamos a hacer con lo que está ocurriendo no podemos quedarnos de brazos cruzados quejándonos por la situación que está sucediendo a nuestro alrededor sino más bien evaluando y empezando a pensar qué cosas nuevas debemos implantar y qué cosas viejas debemos dejar porque si él nos escogió para hacer luz a las naciones quiere decir que nuestra vida debe provocar una esperanza en la vida de los demás quiere decir que nuestra vida tiene que dar un ejemplo de lo que Dios puede lograr con nosotros y no estoy diciendo que no hayan fracasos que no hayan situaciones difíciles porque quizá muchos han pasado por un fracaso financiero devastador por un divorcio por una separación pero eso no significa que tu vida se terminó porque Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo tu padre tú sigues siendo su hija tú sigues siendo su hijo y tienes una vida por delante y todo lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación de la vida que hemos tenido para luego proyectar una vida que sea una bendición y promueva ese gozo y ese disfrute del que Dios planificó para cada uno de nosotros Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el control todo lo que él necesita es que nosotros recibamos esa palabra que nos haga pensar en que lo mejor de nuestra vida está por delante no simplemente por ser una declaración y una confesión sino porque el Dios creador del cielo de la tierra de todo lo que hay en ella declaró que así sería bendito sea el nombre del Señor así es que esta mañana toma ánimo toma aliento levántate en el nombre de Jesús sé que la situación no está fácil pero él te formó y dice su palabra que él nos creó a su imagen y a su semejanza y si Dios creó todo de lo que no se veía usted y yo podemos hacer lo mismo porque él está con nosotros su espíritu santo está con nosotros él está dentro de nosotros pero tenemos que aprender a ser uno con él a involucrarnos en la vida de él más que él se involucre en la vida de nosotros porque claro él se ha involucrado en la vida de nosotros para sacarnos de esa vida y traernos a una vida con él y la cosa sea diferente realmente yo estoy soñando y pensando que los años que tendré por delante con mi esposa van a ser maravillosos compartiremos más cosas estoy aprendiendo a sentir como ella siente a pensar como ella piensa para poderme involucrar en sus necesidades para saber cuando se siente sola cuando se siente triste y hacer una diferencia porque si la biblia dice aquí que fuimos llamados creados para hacer luz a las naciones las personas a nuestro alrededor tienen que ver esa vida tienen que ver esa vida maravillosa usted y yo que tenemos la oportunidad esta mañana de recibir una palabra del corazón de Dios para levantarnos en una verdad que nuestra fe debe cimentar el Dios todopoderoso que tenemos como padre de nuestra vida no puede seguir siendo la misma bendito sea el nombre de Jesús para siempre así es que no solo seremos luz a las naciones sino también abriremos los ojos de los ciegos ese Dios que está dentro de nosotros hará la obra sobrenatural cuando su vida por experiencia de ejemplo cuando usted abra la boca y declare la palabra que está viviendo hoy tenemos cerrados los templos correcto pero no tenemos cerrada la boca ni tenemos cerrada la oportunidad ante la gente que tenemos a nuestro alrededor usted y yo somos los profetas de este tiempo somos los apóstoles enviados a llevar esa palabra del Señor porque apóstol y profeta no es un título es una función en el cuerpo de Cristo cuando nos hacemos uno con él llevar el mensaje del evangelio llevar el conocimiento de las buenas nuevas la esperanza que tanto necesita la gente quizá tu vecino puede necesitar esa palabra y tú se la puedes llevar no necesitas llevarlo a una iglesia necesita que la iglesia llegue a él y esa iglesia somos tú y yo bendito sea el nombre de Jesús para siempre Dios todavía está con nosotros y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar yo me pongo a pensar que cuánto cuánta dependencia ha habido del mismo pueblo del Señor en que un profeta llegue a una a una iglesia a declarar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y no estoy diciendo que Dios no use hombres que Dios no lleve un profeta un apóstol pero sabes que no podemos depender del día que llegue tenemos que depender de ese Dios que todos los días nos está hablando no tenemos que esperar la presencia de un hombre para que llegue y nos diga lo que tenemos que hacer tenemos que venir a ser uno con Dios en nuestra intimidad cada día de rodillas en ese rincón en ese baño en ese closet y Dios pueda hablarnos y decirnos lo que tiene preparado para cada uno de nosotros y quizá Dios use un hombre para confirmarnos y entonces nuestra visión cambie porque quizá muchos hoy tienen cerrada la visión pensando que todo terminó que todo se acabó que todas las puertas se cerraron pero Dios dice esta mañana yo estoy abriendo nuevas puertas estoy abriendo nuevos caminos estoy abriendo el mar para todos aquellos que piensan que la cosa terminó y es cuando lo mejor de nuestra vida viene por delante oh Dios está con nosotros esta mañana Dios está aquí preparando y está tocando tu corazón en tu casa no necesitamos estar en un lugar por norma por tradición por religión necesitamos necesitamos estar en la presencia de Dios donde quiera que estemos y Dios hará la obra sobrenatural por eso creo que esta mañana Dios está tocando tu corazón allá donde tú estás en este momento o más adelante cuando escuches este mensaje la misma unción del poder de Dios estará tocando tu corazón animándote alentándote para seguir adelante porque su palabra dice que él es el que da aliento al pueblo que la habita bendito sea su nombre para siempre es mi confianza de que serviría hoy que yo estuviera transmitiendo un mensaje positivo de aliento si no hay una obra sobrenatural que la sostenga allá donde estás y que la siga sosteniendo todos los días de tu vida y que cuando tú te sientas terminado porque todo no funcionó él puede estar allí en ese lugar y levantarte para la gloria de su nombre Dios es bueno de verdad que sí y si quieres puedes brincar ahí donde estás en tu sala en tu comedor yo no sé dónde estás recibiendo esta palabra pero puedes levantarte ponerte de pie no necesitas estar en una iglesia para mostrar el gozo de la palabra del Señor en tu corazón porque Dios es Dios y Él es omnipresente así es que tenemos la bendición que Dios está con nosotros esta mañana en el lugar donde estamos recibiendo su palabra dice también que para librar de la cárcel a los presos cuántos están en cárceles de miedo de temor de pensar que no pueden hacer nada de pensar que tienen los brazos amarrados las manos amarradas cuando Dios quiere que sean liberados de allí y tú y yo tenemos el poder y la autoridad para hacerlo a través de su palabra como esta mañana Dios lo está haciendo a través de mi vida porque no soy yo quien te está hablando es Dios a través de mi vida porque el único que puede hacer algo por ti es el Señor Dios ese Dios maravilloso de quien te estoy hablando esta mañana así es que continúa su palabra diciendo allí las cosas pasadas se han cumplido pero también voy a leer un poquito antes me interesa dejar la palabra del Señor clara en tu vida porque cuando dice que saquemos de la cárcel a los presos también dice que saquemos a los que habitan en tinieblas las tinieblas son de alguna manera un tipo de ignorancia que no te permite tener el conocimiento de la verdad su palabra dice que su Espíritu Santo nos llevará al conocimiento de toda verdad eso significa que hay una revelación que necesitamos recibir por eso es que Dios nos está hablando de esa manera esta mañana quizá lo que tú y yo necesitamos hoy es tener mayor conciencia de que Dios tenemos quien es ese Dios que no simplemente está en un cuadro en una imagen él no necesita ninguna que te diré yo no necesita ningún símbolo para manifestarse porque él es Espíritu es un Dios grande que no cabe en templos hechos por manos de hombres pero él en su infinita gracia y misericordia viene a morar en nosotros los hombres que hemos creído y recibido a Jesús como templo de su Espíritu Santo que te parece esta mañana tener información maravillosa sobrenatural de ese Dios tan grande con quien podemos contar y así abrir los ojos tener una visión clara salir de las cárceles del temor que las tinieblas se disipen ver la luz al final del túnel y saber que los mejores días de nuestra vida están por venir yo soy el Señor dice su palabra ahí mismo ese es mi nombre no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos las cosas pasadas se han cumplido oiga y ahora anuncio cosas nuevas las anuncio antes que sucedan canten un cántico nuevo al Señor mire que maravilla que 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 impresionante Isaías 42 del versículo 1 al 10 que es donde estoy leyendo ahora las cosas viejas pasaron ya no te ocupes en todo aquello que sucedió es tiempo de levantar la cabeza y pensar en las cosas nuevas que Dios tiene por delante y aquí dicen si me quieren cantar cántenme con un cántico nuevo nuevo ni siquiera los cantos no podemos quedarnos en los cantos pasados tenemos que tener nuevos cantos todo tiene que ser nuevo Dios nos hizo creativos por eso te digo esta mañana quizá lo que estabas haciendo ya no está funcionando las puertas se cerraron pero tú tienes la creatividad para comenzar de nuevo tienes ese don maravilloso de Dios Dios te formó así creativo con ideas nuevas con pensamientos nuevos quizá tienes que renovar lo que estabas haciendo el negocio que estabas teniendo el trabajo donde estabas que se yo de que Dios te está hablando esta mañana pero tú puedes hacer que las cosas viejas queden en el pasado y aquí todas sean hechas nuevas porque ese es el plan de Dios ese es el plan de nuestro Señor ese es el plan de aquel que nos llamó de aquel que nos formó que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos hizo un plan perfecto entonces yo me quedo impactado cuando dice canten al Señor un cántico nuevo que vamos a cantar ahora que es lo que vamos a decir no necesariamente estoy diciendo que inventes cantos pero empieza a hacer algo diferente algo nuevo algo que cambie tu vida yo estoy pensando ahora mismo que puedo hacer por mi esposa por mis hijos por mi familia algo que mejore la vida de todos como yo puedo mejorar y pasar de una relación a una comunión con ellos como yo puedo pasar de una relación con la congregación a una comunión a ser uno con ellos para llorar cuando haya que llorar disfrutar cuando haya que disfrutar salir adelante cuando haya que salir adelante crecimiento de vida te digo esta mañana no estamos solos Dios está con nosotros no se trata de ti no se trata de mí se trata de él de su plan perfecto para que seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús nuestro Señor bendito sea su nombre para siempre no a mí me impacta la escritura quiero dejar tres cosas claras para que este pasaje realmente sea una bendición viéndolo desde el punto de vista semilla para que dé una gran cosecha que es lo que Dios quiere al final número uno que gente que quedó sin visión vuelva a tener visión gente que pensó que todo había terminado se dé cuenta que los cielos se abren de nuevo número dos que los que han caído en la cárcel de la depresión el miedo la inseguridad la incredulidad inclusive pensar como la viuda solo tengo este pan y luego morir con mi hijo puedan decir esta mañana no es verdad Dios tiene todavía planes conmigo Dios todavía tiene los cielos abiertos todavía tengo muchos años por delante los cuales voy a disfrutar y voy a vivir conforme a la voluntad de Dios todopoderoso salir de esa cárcel todos pasamos por temores todos pasamos por depresiones todos pasamos por fracasos por situaciones difíciles decía esta mañana 40 años con mi esposa que no han sido fáciles hemos estado a punto del divorcio hemos estado a punto de morir hemos estado a punto de muchas cosas hemos luchado con enfermedades con situaciones financieras con tantas cosas juntos hemos pasado por traiciones engaños mentiras tantas cosas pero el punto es que estamos juntos y lo mejor de nuestra vida todavía está por delante por eso déjame decirte esta mañana que si perdiste el negocio si perdiste un matrimonio si perdiste un hijo si perdiste un padre tu vida todavía sigue teniendo lo mejor por delante bendito sea el nombre de Jesús para siempre necesitamos tener una visión clara de lo que Dios tiene para nosotros necesitamos salir de esa cárcel de temores y de depresión y de conformismo inclusive y número tres necesitamos tener una reflexión no únicamente de nosotros sino de aquellos que están a nuestro alrededor porque si el Señor nos estableció por luz es lo que tenemos que ser para todos aquellos que están a nuestro alrededor una luz de esperanza que nuestra vida muestre que la fe en Dios hace que las cosas sucedan no es que le digo no son sacrificios son obras de fe las que Dios espera de cada uno de nosotros voy terminando el mensaje esta mañana y me impacta la vida de David en este momento en esta decisión que toma para salir adelante David venía de haber cometido un adulterio venía de haber hecho algo ilícito venía de haberle fallado a Dios venía de bueno ser el autor intelectual de la muerte del esposo de la señora con que había caído en fin David venía de una situación muy difícil tal vez nosotros no estemos al extremo pero quizá estemos viniendo de una situación difícil de malas decisiones de malos comportamientos quizá de violencia a lo mejor estamos siendo violentos en medio de toda esta situación porque yo he oído de que la violencia doméstica está aumentando la violencia en las casas los golpes a los hijos a la señora no sé si señores también estarán siendo golpeados pero de todo hay pero que está pasando la falta del reconocimiento de Dios en nuestra vida pero no importa de donde vengamos no importa lo que hayamos hecho no importa cuanto hayamos fallado no importa cuanto hayamos pecado lo que Dios está diciendo es te sigo amando y te digo esta mañana que todavía tengo una vida delante de ti exitosa y maravillosa pero tenemos que hacer cambios así es que nosotros tenemos que pensar que nuestra vida debe ser un ejemplo para aquellos que están a nuestro alrededor y seguir trabajando con esa vida todos los días de nuestra vida el Señor le dijo a Josué cuídate esfuérzate sé valiente de meditar en ese libro de la ley todos los días de tu vida declaralo habla de él porque será la única manera que prosperes en todo parafraseando la escritura y entonces me encuentro con este David que viene de esa vida difícil que viene de haber cometido todos esos errores y Dios le dice que su hijo va a morir eso lo va a encontrar usted en segunda de Samuel capítulo 12 del versículo 13 en adelante entonces Dios le dice que su hijo va a morir ya listo se terminó esa va a ser la consecuencia entonces David conociendo ese Dios tan grande bueno maravilloso ayuna y ora porque quizá Dios dice él pueda perdonarle la vida y el hijo viva entonces él ayuna y ayuna y ora tanto que la gente que estaba alrededor se empezó a preocupar porque David estaba tan metido en el ayuno y la oración que parecía que no tenía vida y de pronto el niño muere oiga lo que voy a decir esta mañana porque lo que Dios necesita es traer esperanza a nuestra vida aliento a nuestro corazón ánimo para seguir adelante entonces el niño muere y la gente alrededor dice y ahora que va a pasar con David y ahora que va a hacer David si estaba en ese estado cuando el niño estaba vivo ahora que le digamos que el niño se murió capaz David también se muere con él y es lo que mucha gente quizá estará pensando de acuerdo a tu situación a lo que estás viviendo probablemente los comentarios los diagnósticos no son los que estás esperando de tu alrededor pero esta mañana lo que quiero dejar en tu corazón es que son tus decisiones mis decisiones las que nos van a sacar a una vida diferente y entonces cuando le llevan la noticia bueno ni se la llevan porque tenían miedo de darle la noticia pero David intuye lo que está pasando alrededor y entonces se levanta y pregunta el niño murió dice si murió ok cambio de ropa vamos al baño comida y ellos se quedaron asombrados y si pensamos que te ibas a ir detrás del niño tal vez no dijeron eso pero me imagino que en medio de esa situación ellos estaban hablando de esa manera y entonces David dice ahí la escritura se levantó del suelo de donde se levantó David del suelo probablemente estemos en el suelo después de ese tremendo garrotazo que la vida en un momento permitió que pasara o que sucedió y que Dios lo permitió para que nuestro corazón y nuestra vida se fortalezca entonces dice ahí se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó luego dice se vistió y fue a la casa del Señor para adorar a esto hay que ponerle atención no se trata de prepararnos para ir a ver que hacemos sino se trata de levantarnos y prepararnos para ir y adorar a Dios y decirle Señor aquí estamos en tus manos estoy listo para servirte listo para hacer tu voluntad y cantar y adorar a Dios de todo su corazón y el Señor que va a hacer entonces dice que después de adorar regresó al palacio pidió que le sirvieran alimentos y comió y los que estaban alrededor le preguntaron que forma de actuar es esa era contra la lógica de aquellos que estaban a su alrededor era inconcebible que después de haber acontecido por lo que él estaba orando para que no pasara él estuviera adorando comiendo y gozoso contento esta mañana quizá gente no va a entender tu gozo tu alegría como te puedes alegrar y la situación que estamos viviendo como puedes estar contento como puedes levantar tus manos como puedes cantar a ese Dios y mira como estamos mira lo que estamos viviendo no importa lo que la gente diga a tu alrededor lo que importa es tu fe es cuanto tú le crees a ese Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo que hay en ella que está abriendo ríos que está abriendo camino en el desierto Dios está abriendo caminos donde no hay y tú tienes que creerlo y ese es tu gozo no importa lo que la gente diga alrededor así es que David ya confortado consolado se fue a consolar a su esposa oiga lo que voy a decir esta mañana también si usted y yo no somos consolados como consolaremos a otros si usted y yo no tenemos una nueva visión como daremos a otro otra visión como nosotros podremos animar y alentar aquellos que están a nuestro alrededor si eso no ha sucedido primeramente en nosotros por eso David necesitó tener esa experiencia con Dios como usted está teniendo esa experiencia esta mañana como usted que me está escuchando esta mañana y está recibiendo esta palabra y su corazón se está animando y su vida se está alentando y su esperanza comienza a florecer y la luz al final del túnel empieza a aparecer y entonces usted puede decir esta mañana el Señor está ciertamente conmigo y puede llevar ese mensaje a los que estén alrededor no se preocupen el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar así es que pongámonos a pensar que vamos a hacer que vamos a crear como vamos a salir porque el Señor nos va a dar ideas nos va a abrir caminos oportunidades personas que nos van a ayudar inclusive pero pongamos nuestra confianza en Él como lo hizo David entonces fue a consolar a su esposa se unió a ella y Betsabe volvió a quedar embarazada y le dio otro hijo que hijo Salomón y dice aquí al que Dios amó oye lo que voy a decir esta mañana pero Dios va a amar lo que viene por delante Dios va a cuidar de ti de todo lo que tú hagas de la nueva familia que emprendas del nuevo negocio de la nueva vida pero todo tiene que estar en un principio de comienzo una vida entregada a Él una vida en lo que lo reconozcamos quien es nuestro Dios de nada serviría si yo tuviera nuevos proyectos y no sé de que Dios estoy hablando pero le estoy hablando de un Dios que me ha sostenido por 40 años en matrimonio y que hasta el día de hoy nos ha llevado de victoria en victoria aunque hemos pasado momentos difíciles muy difíciles como usted no tiene ni idea ni yo tengo idea de los suyos pero Dios ha sido fiel y ha sido bueno y hasta aquí nos tiene de pie y hoy podemos ser un ejemplo para muchos y decirles si se puede llegar a los 40 no le puedo decir de los 41 de los 42 es una expectativa que tengo que llegaremos juntos no sé a cuántos años Dios nos tenga por delante pero por lo menos le puedo decir que a los 40 años si se puede llegar porque tengo una vida que le puede dar esa experiencia gracias a Dios por eso usted puede comenzar una nueva vida no piense en lo que ya pasó en lo que no logró en lo que no pudo ser ay mejor hubiera hecho y si hubiera hecho esto no hubiera pasado y si yo me hubiera portado así tal vez esto no hubiera sucedido y si yo antes hubiera escuchado esto entonces yo no me hubiera divorciado yo no me hubiera separado mi hijo no se hubiera muerto mi esposo no se hubiera ido mi mamá que se yo tantas cosas que usted puede pensar pero la escritura hoy nos enseña que lo pasado pasado las cosas viejas pasaron así es que no vuelta atrás nueva visión nuevo comenzar un nuevo comienzo una nueva esperanza con la bendición del Dios todopoderoso no pienses en lo que se fue piensa en lo que viene porque el Señor sigue con nosotros todavía Isaías 43 25 dice yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados que tal ese es el papá que tenemos una vez que nos ponemos a cuentas una vez que venimos nos arrepentimos pedimos perdón dice que el viene los echa al fondo de la mano y nunca más se acuerda porque el es bueno y porque su amor es para siempre y le dejo este pasaje que yo sé que usted tal vez se lo sabe hasta de memoria pero hoy le va a quedar con otra unción con otra revelación jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza gloriosa eso es lo que Dios tiene para todos nosotros ánimo tú que estás allá detrás de la cámara allá donde está sentado levántate te goza te disfruta lo que tienes hoy porque lo mejor está por venir segunda de corintios yo termino esta mañana segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hoy es el primer día de tu vida o de tu nueva vida o de la vida que quieras comenzar para la gloria de su nombre hoy vamos a participar de la mesa del Señor y sabe que dice la escritura que que sucede cuando nosotros hacemos esto el Señor dijo cada vez que hagan esto dijo el Señor háganlo en memoria de mí acuérdense piensen en lo que yo hice y esta mañana que vamos a participar de la mesa del Señor espero que te hayas preparado y si no corre rapidito ahí a traer un pedacito de pan o de una galleta y un poquito de jugo un poquito de agua pura que aquí lo importante es que Dios esté en el asunto si no te preparaste con tiempo entonces hazlo ahora y ve y corre porque lo que viene es maravilloso el Señor dijo hagan memoria de esto recuérdense de mí que es lo que Jesús hizo por ti y por mí no fue Jesús el que fue a la cruz y pagó el precio por todos nuestros pecados pagó la deuda que nosotros teníamos pagó por los errores que hemos cometido hemos dicho esta mañana que si fracasamos y hicimos malas decisiones bueno no hicimos lo que teníamos que hacer y perdimos lo que perdimos Dios todavía está en la posición de darnos lo mejor Job lo perdió todo pero que le dio Dios mejores y más bellas hijas le aumentó todo a sus posesiones bueno Dios no está Dios no tiene problema con lo que perdimos Dios tiene problema con lo que nosotros no podemos creer que viene por delante porque eso depende de nuestra fe eso depende de la decisión que tomemos pero creamos hoy que Jesús murió en la cruz por esos errores por esos pecados por esas malas decisiones se las pagó allí y por su llaga nosotros somos sanos hoy podemos creer que somos sanos para la gloria de su nombre por el sacrificio por lo que él hizo por nosotros somos benditos porque él se hizo maldito en una cruz maldito todo aquel que es colgado de un madero él fue allí precisamente para que con él fuera la maldición que nos correspondía a nosotros déjame decirte esta mañana que nadie te puede maldecir porque tú eres bendito eres bendita tu familia es bendita el ángel de Jehová acampa a tu alrededor vallado de ángeles hay alrededor de todos tus bienes y de toda tu familia su palabra nos da una promesa tú y tu casa serán salvos porque no creer esta mañana si hay alguien esta mañana que quiera recibir a Jesús en su corazón este es el momento haz esta sencilla oración conmigo y tu vida va a pasar de la noche a la mañana de la noche al día a ver di conmigo padre te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito hoy me arrepiento te pido perdón por todos mis pecados señor señor Jesús sé que por tu sacrificio en la cruz mis pecados son perdonados y tengo la oportunidad de tener una nueva vida así es que señor Jesús abro mi corazón te recibo como señor y salvador de mi vida sé que al hacer esta oración tu espíritu santo vendrá a morar en mí y me ayudará a vivir conforme a tu palabra porque con mis propias fuerzas no podré hacerlo ahora déjame orar por ti señor oro por estas personas que hicieron esta oración ya sea para reconciliar contigo o por primera vez en su vida pero te ruego que una obra sobrenatural ocurra para que haya un nuevo nacimiento del agua y del espíritu y puedan venir realmente a una novedad de vida una vida diferente una vida que ya no depende de circunstancias ni de personas ni de acontecimientos ni de situaciones sino depende de ese Dios creador del cielo de la tierra y de todo lo que hay en ella y del que le da vida y ánimo a todo lo que aquí existe los bendigo padre y creo que participar de tu mesa esta mañana será una bendición maravillosa porque cada vez que lo hacemos hay milagros hay maravillas pídele un milagro al señor esta mañana de veras te atreves a creer que él es tu padre dice su palabra que quien le va a dar a un hijo una piedra en lugar de un pan cuanto más Dios que es perfecto si como hijos nos acercamos cual es tu necesidad que necesitas esto no estaba incluido en el mensaje de hoy pero Dios pone en mi corazón que te diga que le pidas algo apréndele a pedir como un hijo le pide a su padre como cuando tu hijo viene y te pide pan y te pide comida así esta mañana pídele al señor cual es tu mayor necesidad si tu mayor necesidad es su presencia es su amor pídeselo si tienes necesidad económica si tienes necesidad en tu familia si realmente quieres ser un hombre diferente este es el momento dile señor ayúdame a ser ese hombre a ser esa mujer de tu corazón a ser ese hijo a ser esa hija señor por favor ayúdame yo sé que lo va a hacer cual es tu necesidad estamos a la mesa del señor estamos a la mesa del señor donde estamos recordando que el pagó todo por nosotros donde el partió el pan y dijo este es mi cuerpo que por vosotros entrego por eso te digo toma ahí el pan la galletita lo que tomaste para participar de la mesa tómalo ahí en tu mano padre bendecimos estos elementos que vamos a usar en el nombre de jesús lo santificamos y creemos dios que lo que estamos haciendo esta mañana es tu voluntad perfecta recordando el sacrificio de jesús y que cuando nosotros participemos de este pan y lo empecemos a masticar y desaparezca de nuestra vida así fue tu cuerpo molido molido señor por nuestros pecados pero así también desapareció esa vida vieja pecaminosa de la que hoy podemos salir y esperar una nueva y gracias señor por tu sangre porque si volvemos a fallar abogado tenemos porque no somos perfectos así es que te voy a invitar esta mañana a que participemos del pan en el nombre de jesús muy bien de la misma manera dice su palabra el señor tomó la copa y dijo esta es mi sangre la sangre del nuevo pacto la sangre con la que él nos redimió con la que él nos limpió nos cubrió con la que hoy nosotros podemos contar y pensar que somos hijos de un nuevo pacto de una gracia maravillosa que nos permite acercarnos al señor y saber que lo hizo en la cruz del calvario participemos de la copa hasta mañana gracias señor porque no se trata únicamente de una tradición y de una costumbre se trata de una verdad que tú viviste en una cruz para que hoy la humanidad pueda tener la oportunidad de tener una vida diferente primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante dice de la siguiente manera quiero dejar esta palabra en tu corazón porque fue algo que Dios me dio para después de haber participado de su mesa escucha con atención y recibe esta palabra primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9 dice de la siguiente manera esta es la nueva versión internacional alabado sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo por eso es que no hay nadie más porque sólo Jesús resucitó continúa diciendo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo el oro aunque perecedero se acrisola al fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando Jesucristo se revele ustedes ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo vean ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación medite esta palabra léala despacio en casa y dése cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros y que estas pruebas que vivimos estas situaciones que atravesamos no hacen sino fortalecer nuestra fe para ser aprobados por él y tenga seguro que su salvación es un hecho para la gloria de su nombre que el señor me los bendiga que el señor me los cuide que el señor haga maravillas esta semana con cada uno esperamos oír testimonios esperamos oír que esta palabra realmente fue una semilla que dará fruto y fruto en abundancia al 30 al 60 al 100 por 1 los amamos los esperamos en nuestro próximo programa predica como usted le quiera llamar miércoles 7 30 de la noche domingos 11 30 de la mañana gracias por estar allí gracias por ayudarnos a creer que no necesitamos un edificio para congregarnos cuando sabemos que es un Dios tan grande y aprendemos a amarlo nos congregamos y nos unimos aún desde casa porque el hecho que estemos aislados no significa que estemos desconectados que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad amén palabra dice traed los diezmos y las ofrendas a la folie probadme en esto si no abriré las compuertas de los cielos los bendeciré hasta que sobreabunde reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos es una promesa maravillosa así es que gracias a sus donaciones también nosotros podemos hacer la obra del Señor si usted quiere hacer una donación por favor vaya a nuestra página crecimientodevida.org y encuentre el link que dice ahí donation ahí puede hacer un clic y seguidamente pues los requisitos y todos los datos que ahí se piden y usted puede hacer su donación gracias por hacerlo los bendecimos en el nombre de Jesús creemos que su palabra es real y que no tendrá falta de ningún bien él es nuestro pastor nada nos faltará gracias ha sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga Gracias por ver el video.